Las lluvias que han caído sobre el territorio nacional han sido propicio para las personas que realizan prácticas de cosecha de agua, sobre todo las familias del corredor seco para diversas utilidades como el uso doméstico, manifestó especialista en agroecología. Y lógicamente pues esto, el mismo productor o el mismo campesino o campesina, lógicamente crea habilidades de las necesidades para el agua de consumo humano y su habilidad es la cosecha de agua. Ha permitido todo este tiempo recolectar por lo menos agua para consumo humano. Hay, en algunos pues tienen la facilidad, aunque sea de captar agua de manera normal como lo hacen, con su barril de 55 galones o tienen uno o dos barriles y con eso ellos más o menos planifican para consumo humano o ya sea para riego de economía de patio. Asimismo destacó la importancia de sembrar árboles en lugares donde se cosecha el agua. La regeneración natural juega un papel fundamental porque la misma naturaleza se encarga de que se desarrollen árboles que son propicios de la zona. Lo que pasa es que tenemos la mala costumbre de que un arbolito que nace con regeneración natural, ya cuando tiene una altura de metro y medio, dos metros, entonces viene el pequeño productor, por la necesidad que tiene de recolectar leña, entonces lo corta pero no reforesta. Entonces dejemos que la madre naturaleza ella misma se encargue de regenerar naturalmente a sus árboles que se adaptan a la zona, ya sea seca o zona húmeda. La cosecha de agua es una alternativa sostenible en aquellas zonas donde es más complicado acceder a este recurso. Consiste en la siembra de especies de plantas que actúan como esponjas y captan gran cantidad de agua de lluvia. Noticias 12, Darlen Tellez.